¡Ah! ¡Ah! Este es el patrón más delicioso. Nada, mano, te da cuenta de ese, es de mi hermano. Es la, es... Bueno, no mi primera vez ya tres veces he jugado, weah. Dale, dale, listo, es listo para jugar. A ver que sale. A ver si no va a ser ridículo del que ya es. Jajaja. ¿A ti qué tal te corre el Fortnite? Acá bien, el tema es el internet. Hey, mi parrazo se lo vea. Caíte conmigo, ¿no? Yo caí una acá. Oh! Ay, ay, ay. Quédate ahí, quédate ahí. Que bote su arma, que bote su arma. Hay uno, sube, 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 sube. ¡Ay, ay, ay! ¿No sigue tu...? ¿No sigue sus armas? Sí, sí, 8x8x8x8x8 ¡Ah, acá hay uno! ¡Eje! No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros No me parece que todos están medio contra nosotros ¿Qué es esa vaina? Me ha asustado. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Oh! Es que estás abajo. Ya, los matas. Son dos, son dos equipos. Muévete, muévete. Tienen sniper, tienen sniper. No, 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 no. Te creo. ¡Ah, sí! ¡Cambio, cambio! ¡Ah, sí! Ahora sí la hacemos. Ahora sí la hacemos. Ya murieron, ya. Ahí va. Ahora sí necesito esa mazorca. Ya le metí, le metí. Le bajó el cifo y siete. ¿Lo mataste? Sí. Sí. Sí, me levantó, me revió, me revió. Ya. Allá, tú eres. Ahí está, ahí está. Vamos a otras casas, vamos a... Vamos a lutear otras casas. Mira, acá hay una buena escopeta. Mira, mira. Mira, mira. Mira todos los luteos de acá. ¿Qué? ¿Hace todo el controllo? Hay que matar a esto. ¡Otorel! ¡Acá atrás, atrás, atrás! ¡Vamos, vamos! Wbbl. Está en esos amarillos. En ese rango de los amarillos que te sale en el mapa. Ahí está, por ahí está. Ya, si nos mata, falta ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡A buscar otro contrato! De repente podemos matar a otro. ¡A ver! O solo una vez se puede Lo sé, no, ahí está la chica Eliminen un enemigo ahí se ve Ahí está, un pajarito Está por acá, por acá, por acá Está atrás, está cada uno más de nosotros, mira Música ¿Dónde está acá? Ando, hay violentes sonados ¿Sí? No, no, no hay nada Vamos por este acá No, ¿por qué saca la sombra? Eh, no veo a nadie Ah, ya lo he visto ¿Sí? Ah, ya lo vi, ya lo vi, estaba metido ahí, ¿no? Está buggeado Está muerto Está muerto Pasé por ahí, no lo había visto Está que se matan Uh, ya lo vi, ya lo vi Ah, siguen, le bajé a uno Muy bueno, creo Ah, siguen a otro Métete, métete, métete Le bajé, sí, abajo hay otra bomba, creo, ¿no? Más granadas, aquí abajo Ah, ¿sí, dónde la vi? Por acá, creo Ah, esto puede mejorar para ahí Oh, mira, mira, acá está ahí, mira esto Ay, mira, entonces Oye, para esta vena, para esta casa Ellos están en construí, creo Hay un demarcado en la zona Ahí lo vi, ahí lo vi Lo tiro para que se vayan ¿Dónde está la zona? Ahí lo demarcado Vamos, vamos, por acá ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves por atrás, mira? Ah, ya ya, voy Corremos como locas Cuando es para la costumbre Corre, corre, corre Queda uno, nomás ¿Es ese? ¿Es uno nomás? ¿Quedamos? ¿Desfrío? Sí Nos mataron Somos tres, tío Ya, ya vamos Ya, ya vamos Ya, ya vamos Y el pericote es el que está arriba Lo va a matar, claro Espera, le voy a tirar esto La serie si no hay loco Lo maté, lo maté Ya, ya vamos Ya, ya vamos